Hay cosas en la vida que no se pueden negar Te brindo mis caricias y un gran amor total ¿Qué quieres que te diga? Que no lo sepas ya No hay nada que me pidas Que no tengas de más Porque te quiero Porque te amo Y así es mi voluntad Difícil contener esta necesidad de amarte más y más ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero por verte feliz Las manos me tiemblan Mi voz se me quiebra Si estás junto a mí Cuánto te quiero Difícil contener Esta necesidad de amarte más y más ¿Cuánto te quiero? Me esfuerzo y me esmero Por verte feliz Por verte feliz Las manos me tiemblan Mi voz se me quiebra Si estás junto a mí Cuánto te quiero Cuánto te quiero